una vez más canto andino internacional llegó a la encantadora ciudad de tarma bautizada como la bella perla de los andes en virtud a su clima primaveral ubicado en el departamento de junín a seis horas de lima el lugar donde miles de personas de todo el perú peregrinan para celebrar semana santa y admirar los pintorescos arcos enormes y alfombras de flores realizadas con mucha fe por los pobladores en viernes santo los comuneros llenos de alegría se preparan para confeccionar con mucha dedicación diversas figuras que son delineadas con café molido y después rellenadas con pétalos de flores de múltiples colores para resaltar la belleza de las alfombras con sus magistrales manos realizan las alfombras más bellas de la región eso de aquí es el café pasado que nosotros realizamos para poder ejecutar en los bordes de nuestra alfombra y las flores también son naturales todos cuánto tiempo es el proceso globalista en las flores bueno nosotros lo hemos preparado desde el día de ayer pero en la mañana ya hemos podido recolectar todas las flores desde las mismas este campos de la ciudad y justamente hoy día ya en la mañana hemos estado con el desojo del despetalado de todas las flores y hoy día ya procedemos a hacer después de hacer el delineado con el café el rellenado cuánto tiempo se demora todo este proceso bueno dependiendo del diseño no nosotros hemos empezado al mediodía desde la una de la tarde aproximadamente entonces ya estamos calculando aparte hasta las seis cinco de la tarde no prácticamente los atractivos arcos florales se arman de la madera de un árbol llamado quisoar que supera los tres a cuatro metros de altura estas son decoradas en su mayoría con la flor milenaria conocida como rima rima y entremezclado con otras flores una vez terminada el reto es colocarlo junto a las alfombras para recibir a los santos en procesión una vez más canto andino internacional llegó a la hermosa ciudad de tarma para mostrarles la celebración de semana santa a este lugar también se le conoce como la bella perla de los andes donde adornan las calles principales con arcos típicos y alfombras gigantescas lleno de rosas naturales también con figuras y multicolores en un espacio lleno de alegría sin fin el sol se ocultó y las alfombras resplandecen en su lugar y deja admirados a los miles de turistas estas representan las manifestaciones culturales de los pobladores como sus vivencias y su fauna los comuneros ofrecen su trabajo en sacrificio a jesús que fue azotado y dio su vida por la humanidad y nuestros pecados el dibujo que hemos traído es netamente de la zona de casamachay huichay por eso el nombre lo dice casamachay huichay y lo estamos este lo hemos dibujado lo que se llama el molino antiguo que esto viene casi del mil novecientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta que hasta ahora el molino está y la casa está la sequía está donde tomamos el agua todo está y lo que no más varía que ya no funciona el molino pero está el molino hasta ahora en esta celebración de semana santa más de cincuenta comunidades campesinas participan en el tradicional concurso de homenaje a cristo tarma se convierte en uno de los escenarios más vistosos de la religiosidad andina estamos preguntando a los representantes de la comunidad a qué se debe el diseño el diseño tiene que tiene que ir con su comunidad no por ejemplo la producción lo que ellos crían este las aves que hay entonces ellos este los comuneros este idealizan eso y lo contrastan a en las alfombras para poder llevar a cabo tiene que tener un mensaje también un mensaje social y también este cultural no porque y también este la armonía de colores el pueblo tarmeño hizo un museo en honor a manuel arturo odría moretti y le agradeció así a su hijo predilecto quien fue un militar y presidente del perú él quien se describía como un serrano desconfiado nació en tarma en mil ochocientos noventa y siete hizo su carrera militar en la escuela militar de chorrillos y se graduó con honores en mil novecientos diecinueve toña maría delgado de odría fue la inseparable compañera del presidente durante los ocho años que gobernó el perú es viernes santo la noche se apodera de tarma y el santo sepulcro abandona las catedrales santa ana para recorrer cada perímetro de la plaza y las calles adyacentes los pobladores invadidos de infinita fe acompañan cada paso de la imagen sagrada cada paso a En la procesión, el Santo Sepulcro es acompañado por San Juan Bautista y la Virgen Dolorosa, Madre del Señor que sufre en silencio, sufre con amor. Los intensos colores de miles de flores iluminan cada paso de la imagen sagrada. Cada arco de flores, cada pétalo de las alfombras es toda una expresión de fe. Cientos de fieles acompañan al Santo Sepulcro y a Juan Bautista y a la Virgen Dolorosa a recorrer la extensa alfombra realizada con mucha fe. El pueblo peruano le dedicó al Santo Sepulcro una melodiosa sinfonía que encantó con cada sonido. La ciudad de Tarma vive la fe como pocos. La ciudad de Tarma vive la fe como pocos. Algo que más les gusta a todos los turistas es la aventura y en Guagapo lo encontramos. Tiene aproximadamente 2.500 metros de profundidad. Es por eso que se ganaba la denominación de la más profunda de América del Sur. Este sitio se ubica en el distrito de Palcamayo. La abertura de la boca de la gruta es de 20 metros y en su interior se encuentran estalacitas, estalagmitas y también pinturas rupestres de la tribu Tarana. Ingresamos a la gruta para ver cómo nos sorprende esta maravilla natural que nos da la sensación de estar en un lugar encantado. Nos encontramos en la gruta más profunda de Sudamérica, Guagapo. Tiene aproximadamente 2.600 metros de profundidad. El nombre de Guagapo es en quechua. Guapo significa lágrimas y gapo significa poderoso. En total forma lágrimas de poderoso. A continuación vamos a seguir explorando más sobre esta gruta y por aquí se tiene que trepar a través de una soga. Sigamos recorriendo. Para seguir hasta los 2.500 metros de profundidad es necesario tener herramientas como unas sogas para poder escalar y linternas para alumbrar el camino. Uff, alucinante, alucinante. Esta es la tercera cueva que exploramos. Una fue en Tingo, la otra en una caja marca y acá, pero acá hay mucho más esfuerzo físico. ¿Qué es lo que más le gustó? Acá las formas que tiene la cueva, más a fondo puede haber diferentes formas. También eso de trepar, de bajar otra vez, es una experiencia completamente alucinante. Si uno desea continuar adiestrándose en la profundidad, es esencial un equipo especial como la preparación requerida para tan fascinante aventura. Está considerado uno de los mejores grutas en Sudamérica por recorrido. Puede haber 3.000, 4.000 o tener salida a una laguna. El origen del lago, de acuerdo a los estudios químicos, son filtraciones de lagunas o cordilleras que se encuentran por el techo. Se calcula que esta cueva tiene formación volcánica de 15 a 20 millones de años, de acuerdo a los estudios de los espeleólogos. Huagapo es realmente un lugar sorprendente y muy misterioso, perfecto para aventurarse con la familia y descubrir los encantos que esconde la gruta. Les voy a indicar las pinturas ropesas que están en la parte roja, arriba. Son de los primitivos nativos que vivieron por esta zona, o sea, los taromos o los taramas, que hoy día es tarma. El origen del lago, de acuerdo a los estudios químicos, son filtraciones de lagunas o cordilleras que se encuentran por el techo. En biología tenía bastantes murciélagos, un poco de pez, ahora no tiene, porque hay gente que utiliza antorchas y mecheros y se han alejado. Desde el interior de la gruta emana un río subterráneo con agua cristalina que al salir se forma una espléndida cascada que desciende por la flora de la zona. Sin duda, un lugar hermoso por donde se le mire. En el transcurso de Palcamayo a Tarma, propios extraños se detienen en Chapras, para contemplar la imagen del rostro de Cristo, una formación natural al pie del cerro cubierta de abundante muslo. Es necesaria mucha concentración e imaginación para poder apreciar esta sorprendente creación de la propia naturaleza. Cuando tenga la oportunidad, visite el Santuario del Señor de Muruguay, un lugar místico y religioso ubicado en Acobamba, a 20 minutos de Tarma, un pueblo que vive la fe como pocos. En el interior del santuario se halla una gran roca en la que está dibujada la figura del Cristo Redentor. Cuenta la historia que un día en la quebrada de Muruguay, apareció de pronto y milagrosamente la imagen de una cruz. Esta sucedió a finales del siglo XVIII y desde entonces nació el Señor de Muruguay. Hoy sus fieles incrementan cada año. También se observan hermosos cuadros religiosos tejidos por artesanos de San Pedro de Cajas. Cientos de fieles realizan una fila para agradecer y hacer su pedido milagroso al Señor de Muruguay. Invadidos por la fe, los ancianos, los padres, los niños, veneran a la imagen sagrada. Al exterior del santuario, los visitantes muestran su devoción al alumbrar el lugar con velas y rezos al Señor de Muruguay, que muestra toda una expresión de fe. Muy agradecido por la visita a todos los visitantes que se están dando hoy día en el santuario del Señor de Muruguay, que está ubicado en la provincia de Tarma, departamento de Junín. Ahorita en el santuario de Muruguay nos encontramos a 3.050 metros de altura. Un clima excelente, donde acá se les brinda todas las festividades, el aprecio que se merecen todos los feligreses, todos los visitantes, y sean bienvenidos todos. Y los que no tienen todavía oportunidad de visitar a Muruguay, por favor, les invitamos que nos visiten, ya que se avecina a las fiestas del mes de mayo, que es lindísimo, con sus tradiciones, su fe, sus costumbres. Aprovecho la oportunidad de agradecer al programa de Canto Andino por su 25 aniversario, y al Señor Isaac Sarmiento, nuestro aprecio desde acá de Muruguay, de parte de la Municipalidad del Centro Poblado de Muruguay, del alcalde Alex de Villanera, mi persona, Wally Pizarro, y los regidores. Este pequeño recorrido para el señor Isaac Sarmiento por su 25 aniversario. Muy agradecido por todo. En Acobamba le garantiza la buena sazón, y nada mejor que deleitarse con una rica pachamanca de res o chancho, con su riquísima humita, la patasca, y el apetecible cuy, y su buen acompañante, la chicha de jora. En este pueblo los turistas no solo encontrarán comodidad, sino también buena comida. Pica, flor, tal, niño, procede en tu vuelo. Pica, flor, tal, niño, procede en tu vuelo. Las familias disfrutan de la belleza de la plaza de armas y del clima primaveral que le ofrece esta bella ciudad. Los pobladores muy entusiasmados se acomodan en las veredas para apreciar las danzas típicas de tarma. El primer baile fue arpa danza. Luego, una danza internacional conocida como Saigua, y la tercera, la famosa danza Tinkus. Mientras que en Acobamba, la familia de la caporala Elizabeth Mariscal está en la preparación de los ricos potajes para recibir la Semana Santa, con el tradicional plato de pucheros y la chicha de jora hecha para todo el pueblo. Están en la casa de la caporala Elizabeth Mariscal, avellaneda, que estamos en previos para la Pascua, el día de mañana. Hoy día estamos preparando el rico puchero, que consiste en col, arrocito, papa, azúcar, chancho y res, y que eso se sirva a todos los invitados. El puchero se sirve después de la entrada que uno hace a su media naranja, a la entrada de la media naranja, ahí se baila con la banda, todo se recoge un poco de invitados y se viene a la casa. Acobamba se caracteriza por su devoción y costumbres, como las alfombras y las millas naranjas. El hombre de la fiesta nace por unos arcos luminosos, en forma de media naranja, hecha con flores y retamos, el armazón es decorado con telas que parecen ser lámparas. La plaza se encuentra repleta de gente, en la que parece no cabe nadie más, por la famosa fiesta de la media naranja. Las personas bailan al ritmo de más de cinco orquestas, al costado de los casillos, que serán quemados a medianoche. La multitud no sabe con qué orquestas disfrutar, todos están en competencia con el objetivo de atraer más público. La euforia domina a los pobladores y bailan toda la noche. En la madrugada del domingo, los comuneros no descansan por realizar nuevamente las enormes alfombras para la resurrección de Cristo, y los espectadores van llegando poco a poco. Bueno, en esta oportunidad representamos nosotros, en esta alfombra es un niño que está admirando su campo, su naturaleza, del que hemos elaborado en esta oportunidad. Y aparte de eso, nuestra identidad como es la huachua, allá en nuestra tierra abunda, la huachua, es un ave que se nutre de todo lo que es legumbres dentro de la laguna. Es, mira, lo que nos representa la ciudad de Tarmo, pues nuestras hermosas flores, y el orgullo de todo Tarmeño venir a esas horas para ver la representación de nuestro pueblo. En la iglesia se realiza una misa madrugadora y los fieles devotos están presentes como su ávida religiosidad. Al terminar la ceremonia se inicia la procesión del Señor resucitado en la plaza de Tarma, y las andas pasan sobre las alfombras de flores. La fe y el jolgorio invaden a la multitud y celebran con gozo y alegría el triunfo de Cristo sobre la muerte. Cuando el anda del Señor termina de pasar por las alfombras florales, los pobladores comienzan a extraer de los arcos la milagrosa flor rima-rima que todo campesino respeta y valora. Porque según los pobladores, a esta flor se le atribuyen poderes sanadores y las madres la usan para chicotear a sus niños de un año para que puedan hablar más rápido. Asimismo, sirve para darse un baño relajante. Bueno, es la creencia, es que a los niños, para los que no hablan, los que están pequeñitos, se les debe poner en la boca para que puedan hablar. El Señor resucitado va a su encuentro con la Virgen María y San Juan Bautiza, quienes se han despojado de luto. Son 79 comunidades que participan y todos hacen su alfombra de tal manera que es la tradición de flores frescas y naturales, el cual un viernes por la noche y un domingo en la madrugada, ellos elaboran su alfombra en favor del pueblo de Tarma. Tarma lo espera con los brazos abiertos, con su costumbre, su turismo y darles a todos quienes han llegado para estas fiestas la bienvenida. Nos da gusto saber que vienen difundiendo estas tradiciones y costumbres que yo creo que a nivel nacional siempre se celebra. Agradecidos a toda la gente que ha venido, la verdad que a pesar de la coyuntura, la situación en representación de nuestro gobierno, de verdad abrazo muchísimo a muchísima gente que todavía su fe está latente. Nos da gusto saber que Canto Andino esté cumpliendo 25 años, siempre hemos visto toda esa difusión que hacen a nivel nacional en cuanto a todas nuestras costumbres. La verdad que Dios los bendiga y que sean 25 años más y quizá muchos más. Las celebraciones religiosas hacen que Tarma sea uno de los destinos más llamativos en las fechas de Semana Santa. Si piensan viajar, Tarma y su gente entrañable los espera con los brazos abiertos. Tarma querida, eres bonita como la flor de primavera.